¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos las 10 razas más aconsejables de perros para pisos. Comenzamos. 1. Bichón frise. Los bichones son hipoalergénicos y adorables. Con un peso de unos 4 kilos es un compañero ideal para tu apartamento que no ocupa mucho espacio en el sofá. 2. Bichón habanero. Como sus ancestros que vivían en la capital cubana, los habaneros disfrutan en los centros urbanos. Este será tu nuevo mejor amigo si quieres un cachorro guapo y con un esquema de entretenimiento incorporado. 3. Pú. Los pú son cariñosos. Ten cuidado si vives en un lugar con temperaturas extremas y mantén la comida bajo control. El gusto de los pús por la comida y la adicción al sofá los hace propensos a la obesidad. 4. Boston Terrier. El Boston Terrier es un perro con pelaje corto, debe su nombre a su adaptación a las ciudades. Esta pequeña raza es viva y divertida y con ganas de gustar. 5. Bedlington Terrier. Los Bedlington Terriers destacan porque quieren formar parte de la familia. Tu perro con característico pelaje será muy leal y juguetón. 6. Datsun, el perro salchicha. Esta raza cuenta con la singularidad de que no necesita salir al exterior para ejercitar sus extremidades, ya que puede hacerlo en zonas de interior. Además es un gran guardián, por lo que es un excelente compañero para niños. 7. Chihuahua. El chihuahua, gracias a sus reducidas medidas, lo podemos transportar con facilidad. Es un perro tranquilo y de fuerte carácter. Es una gran opción para un apartamento por su tamaño. 8. Pomerania. El perro Pomerania es un perro de escaso tamaño y abundante pelo. Además es un aficionado a los juegos y no necesitan de cuidados especiales, salvo pasearle y cepillarle. El Pomerania será tu compañero perfecto. 9. Golden Retriever. El Golden Retriever es un perro con un carácter noble y equilibrado, además de tener buen olfato, ser cariñoso y juguetón. Este perro no te decepcionará. 10. Shiba Inu. Este perro de raza japonesa es activo, dócil y leal para sus dueños. El Shiba es independiente y a veces tiene tendencia a ignorar órdenes. Este es otra buena raza para tener en un piso. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que les haya servido de ayuda.